miren qué bonita zona hotelera aquí estamos ya en la zona hotelera de cancún esto es la marina puerto es un centro comercial pero vean qué hermosa vean qué hermosa postal aquí esto es la zona hotelera de cancún para mí es una de las más hermosas del mundo vamos a vamos a conectarnos el día de hoy de este lado vean qué bonito aquí se viene la banda a correr todos los días aquí si da gusto pagar impuestos chinga anyway vamos a ir a les voy a enseñar un poquito de esta plaza me voy a conectar aquí para mandar un par de correos que tengo pendientes y pues más que nada para enseñarles cómo puede ser tu vida de nómada digital si decides venir a este destino turístico y bien esta es una zona donde pues viven los los más ricos de cancún es una de las zonas más caras si es si el centro comercial pero también tienen ahí un montón de departamentos que pues son de los más caros de este destino turístico la playa está de aquel lado pero bueno vean la entrada de este lugar vamos a vamos a ver si nos podemos comer algo la verdad no mañana me hice un sándwich muy rico todavía no tengo hambre pero vamos a buscar unos buenos unas buenas postales de esta plaza esto esto es está en la zona hotelera todavía no entramos a la primera al primer acceso a la playa cuando hablamos de la zona hotelera está como en el kilómetro 3 y bien pues ya estamos en tiempos de ya estamos en tiempos del día de los muertos en méxico y empieza toda la celebración vean que chulada de plaza muy futurista muy muy elegante y acá tiene una marina donde donde están un montón de yates y todo esto las mejores marcas aquí las van a encontrar a restaurantes de todo tipo vean que vean que bueno a gusto confortable se ve esas alitas aquí te puedes conectar un rato si quieres digo hay conexión de internet en la plaza pero si no pues también te puedes conectar desde tu iphone esta es Pull&Bear esta es que es Springfield se puede sentir el airecito el aire acondicionado de las tiendas y hace un montón de calor si ya has estado en Cancún ya sabes el calor que se siente de este lado quiero enseñarles aquí un pedacito de la playa o de la marina para que vean cómo cómo está este lado vean ahí todas estas sillitas aquí te puedes tú a venir y conectar un rato es el área de fumar puedes venir a fumar si quieres o también puedes venir a conectarte para trabajar yo aquí he venido a conectarme sin ningún problema aquí hay unas mesitas ve aquí es donde yo me he conectado pero quiero quiero enseñarles la playa el día de hoy aquí voy a conectar a trabajar ahorita pero necesito enseñarles aquí la playa un poquito vean con cuidado y esto bueno como notan esto pues no no te cobran por accesar aquí y es un lugar paradisiaco como para fotografías videos y todo esto vean qué vean qué qué hermoso aunque sí señor hay cocodrilos bueno lo que pasa es que aquí se junta la laguna con el mar caribe y bueno en la laguna si hay hay cocodrilos esto es la marina de donde por supuesto salen los yates o los tours y hay de todo tipo de restaurantes por acá departamentos lujosos como les decía si ustedes tienen por ahí un par de millones de dólares que quieran invertir bueno definitivamente yo no trabajo en bienes y raíces pero acá pueden venir a hacer una muy buena inversión vean este punto vean este punto de cancún parece miami pero es cancún vean qué hermoso esto es esto es a puerto cancún y eso es una de las plazas más lujosas de cancún ahí hay muchos restaurantes todo esto está en los restaurantes pero también aquí hay muchas muchos departamentos también tiene campo de golf tiene campo de golf este como lo podemos decir porque es un centro comercial pero también pues es ciudad es una marina y tiene de todo tipo de restaurantes bueno es puerto cancún y es es una de las áreas donde viven los más chicos de cancún tienes mucho dinero ya te gustaría venir a retirarte en el caribe mexicano pues tal vez tal vez ésta podría ser una muy buena opción imagínate tener un departamento en ese en ese edificio ese se llama la aleta de tiburón no me acuerdo no me acuerdo exactamente cuál es el nombre pero bueno esa esa es la forma como de un tiburón y muy hermoso hoy pues no salió el sol está ahí una tormenta tropical ahorita está muy nublado y no se alcanzan a apreciar los azules turquesa pero si aquí hay azules turquesa en toda esta marina como notan pues ahí los que los dueños que tienen ahí en esa en esos departamentos pues muchos tienen esos yates y ahí los tienen ahí los tienen parqueados tengo que hacer y este bien pues a si tienes alguna duda o te gustaría que te platique alguna otra cosa de la que a lo mejor yo no platico porque para mí es lo más normal pero a lo mejor ustedes les gustaría saber déjalo en los comentarios me gustaría que me saludaran y que me dijeran desde dónde nos están viendo me gustaría saber hasta dónde estamos teniendo alcance con estos vídeos cuéntame si tú ya eres a nómada digital y este a qué países has visitado me gustaría también ya emprender mi camino a otras partes del mundo y me gustaría que me recomiendes lugares hermosos como este donde te puedas conectar sin necesidad de pagar extra y que sea lugar muy lujoso el día de hoy está muy nublado pero ya otros días vendría a enseñarles el azul turquesa de este mar bueno hasta la vista baby